Música Ahora vamos por la galería de tiro 1C El cual les destruye todos los piratas que es la condición extra Y al menos conseguir 8000 puntos para el rango S Vamos para allá 3, 2, 1, adelante Un tiro magnífico Eso es Fantástico Dos pájaros Recarga Un saludo Un saludo Es una bonanza de balas Y así hemos conseguido el rango S en la galería de tiro 1C Así que nos vemos en la próxima galería de tiro que sería en el capítulo 9 El cual es titulado perdiendo la fe Ahí obtendremos lo que es la de los 2A hasta la 12 Así que nos vemos en la próxima Chao Un saludo 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 Un saludo